Como si se tratara de una mala asesoría, la opositora María Corina Machado le responde al presidente de la nación más grande de Latinoamérica por un supuesto mensaje que ella se dio por recibido. ¿A qué se refería el presidente Lula? Se refería a su propia experiencia en el año 2018 cuando fue inhabilitado y su partido lo sustituyó por Tilma Rousseff. ¿Qué dijo María Corina? ¿Si a la líder opositora le queda la vota?